En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, me pesa todo corazón haberte ofendido, porque eres tan bueno y tanto me amas, y yo quiero amarte por encima de todo. También me pesa porque he perdido el cielo y merecido el infierno. Propongo firmemente arrepentirme, confesarme, cumplir la penitencia y enmendarme, confío en que me perdones por tu infinita misericordia. Me ayudes con tu gracia a no ofenderte más. Amén. Señor Jesús, te alabo y bendigo por tu siervo San Lucas, a quien colmaste de dones y gracias. Fue médico, autor de dos libros bíblicos, confidente de tu Santísima Madre, y fiel compañero de San Pablo en sus viajes. Te ruego me concedas por su intercesión, la gracia que le pido en esta novena, si son para gloria tuya y santificación de mi alma. Decimos las intenciones de la novena. Así sea. Señor Jesús, te agradezco por haberme permitido perseverar en rezar esta novena, encomendándome a ti por intercesión de San Lucas. De antemano, agradezco tu respuesta, pues sé que concederás solo lo que sea para mi bien y el de mis hermanos. Me pongo en tus amorosas manos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Lucas Evangelista, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.